El tiempo tan singular Dios ha empezado a reinar Ención ha puesto su piedra luna Vamos, hagamos oír Al mundo hay que decir Que Dios, a Cristo, ha dado toda la autoridad Que nos dará, Jehová, tu reino Felicidad, justicia y paz Que basará tu santo reino Vida sin fin en el mandal Gloria Dios del universo Con su amor y de alta Pronto en alma quedó El rey con justo furor A los campanos nos va a destruir Es hora de predicar Al manso hay que enseñar Para que sepa qué camino elegir Que nos dará, Jehová, tu reino Felicidad, justicia y paz Que nos dará tu santo reino Vida sin fin en el mandal Gloria a Dios del universo Con su amor y lealtad Aclamen todos al reino Pueblos atacaten su ley Cristo es aquel a quien Dios decidió Recibirá, Jehová, la tierra por heredad A los pies tendrá la entera creación Que nos dará, Jehová, tu reino Felicidad, justicia y paz Que nos dará, tu santo reino Vida sin fin en el mandal Gloria Dios del universo Por su amor y lealtad Vida sin fin en el mandal